Jennifer López es elegida como ícono del 2020. ¡Qué buena onda! La diva del Bronx lució despamparante anoche durante la gala de los People's Choice Awards, en donde dio un emotivo discurso de aceptación. Y es para mí un orgullo poder representar a los latinos de todas partes, con todo mi corazón y con todo mi amor. Gracias mi gente, los quiero mucho y recuerden... La vida es un tango y hay que seguir bailando, siempre. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá, para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.